¿Qué te calienta? A mí me gusta la gente grande, o sea, yo tengo humor para la gente grande. No cualquier persona grande, tipo, no es que a cualquiera, tipo, más de 80 me lo archo. Pero, pero, Mediavilla tiene tienda como de duro, ¿vieron que es duro? Sí, a mí también te digo la verdad. Que te trate mal, te gusta. No, no, a mí no, yo lo odio, chico, me puso un... Creo que lo vas a ober, si le chupas las medias, todo el tiempo se es vivo con la hija, pero decime, papá, pero se puede hacer tan chupamedias, van acá, querido, uno pone la vez. Bueno, querida, mamá, no está al lado de la pista para defenderme, querida, déjame que haga lo que pueda. Perdón, quiero hacer una cosa, pobre, loquita, solo debo... Última pregunta, sexual, por Martín Ciro, ¿le das al Chato Prado? No, pero si es joven y... ¡Ah! Ay, chico, perdón, perdón, antes estaba más gordito, a mí me calentabas más. Es como, un flaco, es como, porque mi target no es solamente grande, no es solamente 80 años. ¡Pero no tiene 80! ¡Es como, ay, mamá, no! Es tremendo, ¿viste lo que es? ¿Viste lo que es? O sea, es 80 y además, tipo, tiene que ser como grande. Pero él tiene 50 y pico. Bueno, pues, bueno, pues no basta. Querido, es un poco más grande que yo, un poco más respeto. Bueno, ¿le das o no? ¿Le das o no le das? Sí. Piquito, piquito, piquito. ¡Se va el chato, ¿no? Toma la mierda, ya está. ¡Covir, convir! Que vuelva. Mensaje a la gente, ya. ¡Cuchá! 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 ¡Cuchá!